Te vi hablando en Twitter con la gente de Bendita, creo que hoy te nombraron también, no ayer, bueno en estos días te nombraron en Bendita, que cualquier cosa te van a preguntar a vos, van a hablar con vos. Claro que sí, observá. Saca la mano Antonio, que papá está en la cocina, dale un beso a Luzito, que tu papi no los mire. Quiero agradecer a Beto Cacela y a todo el panel de Bendita y a la producción por la buena onda que tienen siempre conmigo. Cómo me gusta este programa. Susana no hizo nada malo, ella se dio cuenta al toque que era falso, pero como ella no sabe manejar Twitter, no sabe que apretó y se publicó, que ahí la llamó su hermano, que Patricio, que fue el que le indicó cómo borrarlo y que también la llamaron Ricardo y Florencia Darín para pedirle que pidiera disculpas y ella dijo que no era necesario porque todos la conocen y saben cómo es y saben que es. Ah, Ricardo y la hermana de Darín. Estoy feliz, aguante Bendita, viejo. Sara Jiménez, además de ser negra, hubiera sido cumbiera y pobre. Hormiga. ¿La hubiera seguido? Sí, sí, sin duda, si la hubiera conocido, porque lo más probable es que si Susana tuviera todas las características que vos definís. Cuidado. Si no fuera famosa, si no fuera blanca, si no fuera cumbiera y si fuera pobre, nunca me lo hubiera cruzado. ¿Cómo te quedó eso, eh? Comentándose un poco por qué te está demandando, Gladys. Demandó por la etapa. ¿Puedes acercarte más al teléfono o mejor? Si me molesta que salió la ella mal de mí cuando creo que tendría que ser agradecida por todas las cosas que lo hice por ella. ¿Cómo puedo creer? Se refirió a vos, al amor, como a alguien que le hizo mucho mal. Ah, me la voy a hacer aquí. Que sos una basura, bueno. Ah, me la voy a hacer aquí. La gente creo que se da cuenta de quién es quién, saben quién soy yo y saben quién es ella también. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Y espero volver pronto a Tucumán para arreglar algunos problemas serios y graves que tengo. Y esto, por favor, pasalo. Es serios y graves con esta persona de nombre Sebastián Alejandro Escacena. ¿Se trata de un cero kilómetro o de un auto...? Es más o menos. No, no, un auto usado. Es maravilloso. No, hay un yo, un yo que lo ve todo de arriba y esa es la justicia divina, así que yo te tranquilo. Esos cachetes coloraditos y suavecitos, 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 suavecitos. La verdad que nos gustaría seguir hablando con vos en otro momento a través de imagen también, así que empezá a descargar Zoom. A Patricia le genera un poco de resquemor. ¿Cómo se llama, chico lindo de barba? Que Valeria vuelva en este momento al rock. No importa tres carajos. Porque puede ser competencia. ¿Está chequeado? Claro, para mí, por lo menos, que Valeria Lynch es la mejor cantante argentina viva. ¿Quién es este tipo? No sé qué opinan ustedes. Hay que ver, hay que... Mira. Yo tengo un primo que se llama Lupito. Y tiene un novio que se llama Antonio. Y cuando su novio lo viene a visitar, comienza el problema cuando lo quiere abrazar. Saca la mano, Antonio, que papá está en la cocina. Dale un beso a Lupito, que tu papi no los mira. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Punto mi dente. El gran reality culinario de la televisión argentina ingresa en sus horas decisivas y se pone cada vez más polémico. Parece que el conductor del programa favoreció a una de las participantes con una maniobra que, de tratarse de fútbol, hubiera sido anulada por el bar. La verdad que todo está tan turbio en Masterchef como la extraña salsa que preparó Mario O'Donnell y que le puso fin a lo que prometía ser una exitosa carrera gastronómica. Dale, ponelo. Impacto. María. ¿Cómo lo vemos? Para el culo. ¡No! Un poco gris la emulsión, el pilpilo, ¿no? Chino, no me come estas cosas. ¡Nunca! Vamos a probar primero esta batería gris. ¡A cruzarlo de dos! ¡Wow! ¿Por qué está en gris? ¿Y esto? ¿Por qué está en gris? No tengo idea, Donna. La primera vez que hago la receta. ¡Wow! Verá que me confundo, ¿verdad? Decime cómo hiciste este pilpil. Quiero entenderse. Puse la cola. ¡Papa! Siento, por favor, nunca vieron un culo. Después lo pasé por el mixer y lo tamicé. ¿Qué pasaste por el mixer? ¿Qué le contestas? Todo. ¿Todo? Cuando te digo todo es... es todo. ¿Todo? ¡Claro, boludo! Masterchef. No me ponga música. Sacamos la música, sacamos la música. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Aguanta! ¡Nino Fuentes! ¡Antonio, saca la mano! ¡Un, dos, tres, ya! 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 Ahí veíamos fragmentos del programa Famosísimos. Sí. Bueno, y él explicó muy bien. Parece que ese día le faltó. Burlando, aténdelo a... Por favor. Hace un mes que está bien. Que vaya Famosísimos, Burlando. A que no va Famosísimos. Claro. Y que dé la cara en Famosísimos. Mirando a la cámara. Las panelistas excelentes. Así empezamos mucho. Famosísimos. Famosísimos.